Gracias, efectivamente, se trata de un joven de 18 años y una mujer de 29, quienes en el estallido salieron con quemaduras en la superficie corporal y traumas craneal moderado y abdominal leve. Los pacientes también recibieron quemaduras entre un 20 y un 15% en sus cuerpos, y en el día de ayer tuvieron que ser intervenidos, pero de acuerdo a informaciones se mantienen estables. Los otros tres pacientes que durante la explosión tuvieron que ser trasladados vía aérea al centro médico se mantienen estables, pero bajo observación. De acuerdo al Servicio Nacional de Salud, se espera que en las próximas horas se le dé alta médica a uno de los cinco pacientes. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.